Un accidente de tránsito se registró anoche en el norte de Bogotá cuando un vehículo particular se volcó luego de estrellarse contra un poste. El hecho se presentó en la calle 116 con carrera 53, al parecer por la falta de experiencia del conductor de 21 años. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial del norte de la ciudad.